Buenos días, mi nombre es Marleni, soy la enfermera del Distrito de Salud de Chiquimulía, Santa Rosa. Sí, el día de hoy lunes estamos dando continuidad a lo que es la jornada de vacunación contra el COVID. Ya a partir del día de hoy ya estamos vacunando a las personas mayores de 30 años con o sin registro. O sea, demanda. Si no se han registrado, igual pueden venir a estas instalaciones, aquí a la Cunzaro, traer su DPI, un número de teléfono, donde podamos contactarnos y con gusto se les estará atendiendo. Sí, también por este medio quiero informar a las personas que se vacunaron con AstraZeneca, que ya tienen ocho semanas, o sea, dos meses de haberse administrado la primera, que ya contamos con vacuna AstraZeneca para la segunda dosis. Todas las personas que estén pendientes pueden acercarse aquí a estas instalaciones para que se les administre ya su segunda dosis de AstraZeneca. Tienen que traer el carnet que se les dio cuando se administraron la primera dosis. Gracias a Dios, en lo que es Nancinta y Cerritos, la gente acudió al llamado. Vacunamos alrededor de 200 personas en Cerritos y en Nancinta. Las personas sí llegaron a vacunarse, ¿verdad? Entonces, quiero invitar a las personas que viven en Placetas, que este fin de semana estaremos allá, primero Dios. Placetas y todas sus comunidades, ¿verdad? Para que puedan acercarse y poder ser vacunados también. Aquí en Cunzaro estamos de las ocho de la mañana para las dos de la tarde y en las comunidades de igual forma. Ocho de la mañana damos inicio para concluir a las dos de la tarde. Tenemos una existencia de más de mil dosis. La semana pasada entró un lote grande de vacuna. Ya nos despacharon 1.400 dosis. Ahorita tenemos alrededor entre 1.000 y 1.200 dosis disponibles para la población mayor de 30 años. Es de acuerdo a la demanda de las personas que solicitan la vacuna. No podemos decir para tres días porque hay días en que no acuden las personas y hay días que vienen más de lo que esperamos. Agradecer al señor alcalde, pues nos está, desde que iniciamos esta jornada, nos ha apoyado con lo que es la alimentación para el personal que está laborando aquí todos los días. Y también agradecer aquí a Canal 3 Multivisión, porque desde que iniciamos, pues ha estado dándonos seguimiento en esta actividad. Gracias, porque por este medio es que las personas se han informado.